Luego KV La Bufasa Los Nuestros La Bufasa Y la Bufasa La Bufasa La Bufasa La Bufasa ¡¿Estás bien?! Ah, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien loco? ¿Todo una abril? ¡Nos puedes ir a la ADMINISTRA! Oh, gracias, gracias Ay, no se me hable No se me hable No, no se me hable No, no se me hable No, no bajamos No, no, este trabajo El narcotráfico ligado con la política, ligado con las fuerzas de seguridad, ligado con ciudadanos comunes. Como te decía, literalmente acá no se puede vivir, no se puede salir ni a la vereda, acá es constante, la ola de robo es constante, es de todos los días. Venga chiquitas, venga. Venga chiquitas, venga. Venga chiquitas ahí, no se, no se rostío. Llegó de mal humor hoy. Venga, claro, lo ven en el fondo. Y si está cansado. Llegó de mal humor. Venga chiquitas. Como dijo el gobernador y como lo estamos haciendo, sin miedo Los alumnos de este establecimiento están sufriendo hechos delictivos realmente muy preocupantes Hace unos días delincuentes le gatellaron en el estómago a un alumno Cuatro y media de la madrugada aproximadamente, un colectivo de la línea 179 Que pasaba por aquí, por la avenida Portugal Tres delincuentes que suben fuertemente armados, dos de ellos con pistolas 9 milímetros Hemos pasado de la protección al delincuente a la protección a la víctima Ahora, Ministra, ¿estamos ganando o perdiendo esta batalla? Porque la verdad todos los días hay un hecho La estamos ganando, la estamos ganando Primero porque nos pusimos al frente Hey, Rauli, ¿qué haces, chaba? ¿Qué haces, chabón? ¿Estás bien, loco? ¿Qué haces, bonas, vos? ¿Sogues tranqui? ¿Qué haces, gato? ¿Qué haces tanto tiempo, chabón? ¿Qué haces, boludo? Está desaparecido que hace mucho que no estaba, chabón Lo extrañé, boludo. Es la que viniste, boludo. ¿Qué vamos a comer, boludo? Son pollitos. Esa, vamos. ¿Qué onda el laburo, loco? ¿Venés y laburá? Agarré una changa, loco. ¿Qué va a ser? Agarré una changa con pasto, loco. Ah, muy bien, boludo, hay que laburá. No sabés lo que laburé, cabrón. Hay que laburá. Jefe, jefe, venga. No querés tomar una birrita, loco. Lindo, lindo. Te combinamos, loco. A ver si no tengo a los pobres, loco. Lo desagurado, cabrón. Bien. ¿Puedes poner? ¿Puedes poner? ¿Puedes poner en las dos? Más información respecto a la muerte de Micaela García. Esta joven que fue finalmente hallada sin vida tras hacer un trabajo... ¡Mira! ¡Mira, mira! ...es un momento nacido en la República Argentina, que no se ha entendido la población. Vamos a enfrentar el narcotráfico, como dijo el gobernador y como lo estamos haciendo, sin miedo, sin complejidad. El narcotráfico ligado con la política, ligado con las fuerzas de seguridad, ligado con las ciudades comunes. Lo que sucedió... Fue el viernes que despidieron los restos de Maldonado y no pasaron 48 horas... ...que otro hecho muy violento toca a la comunidad mapuche y pone también en disquisición el uso de las fuerzas de seguridad... ...en cuanto a dispersar a manifestantes, aunque esto en un comunicado la Prefectura lo niega, que no eran manifestantes. ¡Ey! 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 ¡Hey! Queda cerrado, boludo ¡Eh! ¡Alguien que me escuche! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien que me escuche! ¡Eh! ¡Auxilio! 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 ¡Eh! ¡Por favor! Se quedaron afuera ustedes ¡Jefe! ¡Se le escapó la gallina, jefe! ¡Jefe! ¡La gallina! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le pasó? ¡Espérenme que le ayudo! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, jefe? ¡Ahí voy! ¡Jefe! Yo le voy a ayudar, jefe. Gracias, amigo. Tranquilo. Tranquilo.